Creamos Mil Días para acompañar a las mujeres embarazadas, niñas y niños en sus primeros 3 años de vida. Mil Días protege ante las situaciones de vulnerabilidad y amplía los derechos a la salud integral, a la seguridad social, a la identidad y a la información. Facilita el acompañamiento del embarazo desde el inicio para prevenir la prematurez y otras dificultades. Además, promueve los vínculos amorosos y la responsabilidad compartida entre quienes participan de los cuidados y la crianza y aporta elementos a quienes más lo necesitan, para favorecer el sueño seguro y el desarrollo infantil. Un plan que promueve acciones de cuidado integral durante las primeras etapas de la vida. Porque los primeros Mil Días son los más importantes en la vida de una persona. Plan Mil Días. Cuidar para transformar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.